¿Qué se lleva? Está bien Se va a tener una cosita Estas pasadas No, si, si, si Estas pasadas Mostrale, mostrale la cámara Sí, ya No, acá no, acá no, acá no ¿Qué tenemos ahí? Este es el IOSHIELD IOSHIELD Yo también llamo Backplay Mal llamado dirían algunos A ver cómo se tiene No va el portador Esa pequeña portadora Esa papá Lo hicimos, pero Maru Lo logré prácticamente No abrimos el backplay Vamos a ponerlo ahí atrás Sí, ok A tenerlo muy en cuenta Y vamos también a abrir Al mismo tiempo el procesador Este ya lo había estampado Como por avisar que todo viniera a su lugar Entonces me pare que viene muy protegido Está muy bien A media raíz en 2000 Este es un 2200 Lo que vale aquí la verdad Lo que vale Esto es lo que vale Sí, sí o qué Unas loquitas Unas loquitas Unas locas Unas prácticamente Unas debo para el gelito también Aquí se debe para ver esta belleza Es muy bonita esta tecnología Ya me ven No te cuento eso, chico Yo quiero verlo Yo quiero verlo Vamos a ver este pequeño Vamos a mandarle este video Veinte La Uf, papá Es bonito Apenas para la medicina Apenas para la medicina Apenas para la medicina Que estilacho Vea ese Está mero Sí o qué Lo que dice ser Lo que dice ser Es una cosa de locos Ahora sí vamos a proceder Pues con el enlace Pasame solamente Que necesito yo Como con este hecha Así se va a quedar Esto es Una joyita Mira joyosa Mira joyita Pero mi amor Marlo Pues ¿Qué más veces lo tengas? Te voy a ver Este desornillador ¿De dónde lo tenía? Por acá ¿No? Aunque lo hice el largo ¿Qué más desornillador? A ver Acá me voy a ver Acá hay otras veces audio Espeando el chuzco ¿A qué tan aquí? No un inbox Un inbox Como ves Son arrumados El día A mí me preocupó mucho Otro día más que el amor Por Amazon Que la BOAR Venía maltratada Venía maltratada Pero en otros En otros casos Sí Y ahora que hay otra cosa Esa Voy a decirlo yo Y vamos a ver De hecho Por primera vez Si todo es sano La verdad Andable La mítica B450 B450 ¿Qué tal la ves? Un paquete de fases de alimentación Algunos dobleteados Un M2 Un M2 El chipset Cuatro satas USB 3.0 Audio HD Cuatro slots de RAM Me parece Un sistema completo Ciertamente Sí Esas Vamos a ponerle el proceso Vamos a hacer Al otro lado Contra luz Voy a entrar Mi sombra En toles Lo baño Lo primero Es En el sillito Y este es otro Bueno Afuera En el carro Radeon Vega Radeon Somos de Vega Y los de La de Raza Así lo que Vamos Vamos a poner La pátula aquí Buscamos La pátula Que no está La pátula Está por la vía La pátula 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 A cero, mira chinga, ya nos ambramos la primera parte hasta la segunda, hasta estos tornillos. Y esto es cuando uno usa el disipador, el normal de AMD de toda la vida, el cuadradito. En cambio pues ya con estos reyes, si bien el que es más grandecito, más sancherito. Más sanchito, más capaz pues de disipar la mentira. Entonces ahí pueden observar muchachos, a la orden para lo que me den. Se arma y se desarma pero creo que así siempre son armados. Unas manos armadas, uy les recomiendo eso ahí. 10 de 10, titán de titán, reclamo aguantar el disipador. El disipador, que ya viene con la pastica térmica. Jesus. Ahí está. Ya me acampasta pues de eso lo uso. Déjame coger un contraluz de ese armado. Este chaval. Hostia chaval. Mero efecto de sombra y lo volvemos a ver y ya está. Para mí el disipador en el procesador es como mero cañón. Un cañonazo bailable. Un cañonazo bailable en el computador. En la pecerita. Me da a ver mi suave. Un DR. En los juegos de la próxima generación. Aguanta 64 de RAM. DDR4. Tiene 9.2, ¿cierto? ¿Qué tarjeta grafiquita? Ok, una gráfica pesada. ¿Cuál aguantaría este chipset? El chipset... No, el chipset te va a aguantar a dos hasta una RX 560. ¿Tú vas a acordarles? El problema no te aguantaría mucho. Sería la... ¿En el qué? El problema no te aguantaría mucho. De pronto sería el procesador. Bueno, el procesador si estaremos limitado más o menos para una, mil sesenta, mil setenta. ¿Por qué mil setenta? ¿Por qué mil setenta? ¿Por qué mil cuatro y cincuenta? Mira. Último sistema. Mira, un sistema muy capaz. Ludo muy capaz. Y ahora la instalación de la RAM en el socket uno. Ajá. Ahí vamos a usarlo en XPG. Tres mil megahertz. Ocho gigas. Le damos vida. Se le fue en... Vida 4. Vale. Correcto. Hasta la mitad se fue en... Queda muy bien. Se le vamos a bajar la nada. Ayúdame para... Mi asistente. Ayúdame para eso por ahí. Entonces, este acá. No, no, no. Este va a ser lo que llaman un Slipper PC Diría yo Porque un chasis Muy breve Es muy bonito Muy bonito pero es muy breve Cargando un sistema de estos Ahora está poniendo el back Y 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